Nosotros desde Atur venimos planteando desde hace bastante que una gran deuda que hay con el estamento no docente es construir todas las condiciones organizacionales que permitan su carrera no docente, que de paso va a permitir la construcción de una estructura que es la que la universidad necesita para tener la calidad institucional que quiere. Desde Atur lo que nosotros proponemos que no exista ninguna posibilidad de que la voz del trabajador y no docente esté escondida, que estas cosas no pueden decidirse sin la opinión del conjunto de los compañeros. La idea es que se pueda dar un proceso participativo en donde se escuchan las voces de todos los compañeros por eso la patronal está haciendo un proceso que es paralelo pero el sindicato quiere tener la voz de todos nosotros para poder hacer un documento que releve digamos que sea elaborado desde las bases. Nosotros venimos trabajando como desde mediados de julio en la planificación de todo el proceso que se divide en distintas etapas. Ya hemos implementado la primera y segunda etapa que sería la de capacitación de quienes son los coordinadores y los observadores de los talleres y ahora estamos en la etapa de implementación en todas las áreas de la universidad. Una vez que se finalice la implementación de los talleres por áreas de la universidad, del colegio, de las sedes y del hospital, cada observador que participa en los talleres tiene la tarea de elaborar un informe. Un equipo técnico que asigne el sindicato a TUR se va a encargar de hacer un informe diagnóstico para evaluar cuál es la realidad, la situación institucional o vigencia del manual de misiones y funciones. Es una tarea totalmente histórica pues nunca en ninguna universidad del país se ha trabajado de esta manera para construir su estructura.